Volver a clases, primero recordemos que fue en burbujas, así que eso fue un trabajo muy artesanal también, esta historia de combinar la semana de cursada en la escuela con la semana de cursada virtual. Después tuvimos que interrumpir, ¿se acuerdan? Que hubo un momento donde volvimos todos a la virtualidad y bueno, después finalmente cursos completos en las aulas, lo que implicó en esta escuela, que como hay 80 chicos en los dos terceros, hasta tuvimos que tumbar pared para poder hacer lugar, digamos, para tener salones que puedan recibir a los 40 chicos de cada tercero, manteniendo esas distancias que en ese momento se tenían que cumplir. Así que tuve una movida. La otra semana hicimos plenaria y pasábamos así como revista de las cosas que fueron aconteciendo en el año y yo digo, claro, ¿viste? Fue un año intenso realmente. Pensando ya, por ejemplo, con que en marzo tuvimos un acto de colación, porque los chicos que crezaban en el 2020 recién tuvieron su acto en marzo del 2021 y ahora estamos otra vez con la efervescencia de un nuevo acto de colación. Así que bueno, un año movido, un año movido, pero con la alegría de haber vuelto a la escuela, a la escuela-escuela, ¿no? Porque fue, perdón, pero es muy difícil hacer escuela fuera de la escuela como nos tocó en el 2020 y en parte de este año también. En estos momentos, ¿cuántos alumnos tiene la escuela? Y vamos a hacer referencia también a lo que es el ingreso a la escuela. Sabemos que tienen que elegir una opción que por ahí no es muy grata, pero que hace a que haya un sorteo para los ingresantes al primer año. Bueno, justo eso sucedió esta semana, el martes pasado. La escuela en este momento tiene 360 alumnos y las vacantes para los ingresantes son de 75. 75 vacantes para niños y niñas que ingresan a primer año. Cuando se excede el cupo de vacantes, bueno, tenemos que recurrir a esta herramienta que es difícil para padres y para personal de la escuela, que es el sorteo. Pero bueno, eso es respetando un decreto provincial que es el 181 que reglamenta el ingreso, la promoción, la asistencia de los chicos en las escuelas secundarias. Y entonces, como, bueno, la cantidad de ingresantes era 90, excedía el cupo de 75. Y entonces, bueno, tuvimos que realizar el sorteo. Fue el martes pasado a la tarde. Por supuesto que hay chicos que ingresan a la escuela directamente porque los jóvenes que tienen hermanos en este momento en la escuela o que son hijos de personal docente o de asistentes escolares, bueno, ellos tienen el ingreso como asegurado, por decirlo de alguna manera. Y entonces el resto, bueno, tuvimos que realizar el sorteo, que es un momento doloroso para las familias que deciden elegir una escuela técnica y a lo mejor quedan afuera. Y también es doloroso para nosotros, pero realmente no hay más espacio físico. El edificio de la escuela es chiquito, no es muy grande. Los talleres no son muy grandes y eso hace que, bueno, uno tenga que actuar con la responsabilidad que corresponde y es respetar las vacantes que la escuela puede ofrecer. Mañana inicia una nueva actividad, se estará realizando el acto de apertura de lo que es una nueva expo para la escuela. Sí, una expo distinta porque, bueno, la invitación es visitar, recorrer y salir, digamos, por decirlo de alguna manera. No, en otro momento había un acto que convocaba a la familia, era más o menos a las 19, 30, que era una muestra artística de los chicos, era un proyecto de plástica, de música, de educación física, y este año para evitar ese amontonamiento de gente solo hay un acto de apertura y todo un recorrido, el que venga a la expo va a recibir un folleto, que va a ser muy ágil ese recorrido por el Zoom, donde va a haber distintos stands y los talleres, y, bueno, es como más dinámica, digamos. Y también pedimos que ya en el 2019 se hizo lo que llamamos Expo Solidaria, que es que acercar un alimento no perecedero para que después los chicos colaboren siempre con algunos merenderos de la ciudad. Bien. ¿Alguna temática particular este año? ¿O se trabaja desde cada área? ¿Qué tienen pensado para este año, para esta expo? Bueno, el trabajo en los talleres siempre es en proyecto, pero este año tenemos así como algo top para mostrar, que es el robot que está en la parte de automatización, que los chicos estuvieron trabajando en la programación de ese robot, así que eso es como lo más llamativo de esta expo, eso se puede visitar en el ala nueva de la escuela, y, bueno, está todo un trabajo de programación y automatización entre los chicos de quinto y sexto que lo hace muy interesante de ver. ¿A partir de qué hora estará abierta la expo? Es desde las 17 de mañana, viernes 19, desde las 17 a las 21 y 30. ¡Suscríbete al canal!